Formar una banda de rock es uno de los sueños típicos de todo adolescente. Sin embargo, este sueño prontamente es dejado a un lado. Pero hay jóvenes y grupos que deciden dedicar su vida a la música. Los comienzos suelen ser muy duros. Pero ¿cómo se hace para ser una banda independiente de rock en la Argentina y sobrevivir en el intento? Ser una banda independiente es autogestionarse, remarla todos juntos, laburar como un equipo y cumplir los diferentes roles. Lo que tiene de bueno el hecho de ser independiente es que siempre uno toma las decisiones. No estamos dependiendo de que una discográfica nos indique qué estilo tenemos que hacer. O una radio de nivel masivo nos diga que tenemos que hacer determinada música para poder llegar a determinada gente. El hecho de ser independiente te trae un montón de complicaciones a la hora de grabar un disco. El hecho de no tener los medios, el disco en cuatro estudios diferentes. Bueno, grabar un disco es una parte fundamental en la banda. No es un paso muy importante donde la banda tiene que estar bien ajustada y ya tiene que tener depurados los arreglos y los temas bien laburados. Para entrar al estudio con todo bien organizado. No, cortalo como para cuando entras, para cuando entras el ching. Cortalo como para cuando entras el ching. Ahí. Terminamos de grabar recién. Ah, estamos tomando el bondi para ir a casa. Y un show, bueno, requiere ya de empezar sobre todo a planearlo, a ver con cuantas bandas la fecha se hace, con cuantas bandas tocas, la cantidad de gente que puede entrar al lugar y ahí la difusión. Lo que nosotros implementamos este año, distinto de lo que hacíamos años anteriores, es tocar mucho en lugares donde hay gente que no nos conoce, digamos, para gente nueva. Todas esas fechas son hechas con partidas con bandas locales, donde vos te van a ir a ver y te vas a mostrar con la gente de los otros lugares. Esto que usurpamos como camarín, lo que hacemos antes es armar la lista de temas de acuerdo al lugar donde estamos tocando, cuando salimos a tocar afuera. Armamos lo que es el material del nuevo disco, más algún tema de otro, un cover, que la hace partícipe de alguna manera al público nuevo. Es un disfrute, compartirlo entre nosotros como amigos y con la gente también. Se supone que vos tenés que hacer otra cosa, tenés que hacer cosas redituables y a nosotros hoy nos reditúa tocar. Me parece que el vivir de la música para los que estamos dentro del under está lejos. Lo que más querés es que las canciones le gusten a la gente.